más spawneando en la parte superior del mapa con las piezas color azul el señor puma azul y oro mostrando aquí orgulloso orondo presumiendo su battle crucer trofeo de algún torneo de esta temporada en el otro extremo del mapa al sur con las piezas de color rojo también terranfercho uno de los miembros más antiguos del clan de la época fundacional poniendo aquí un gas y metiendo también su depot interesante los dos han abierto primero gas antes que barraca lo que nos hace inferir que será una build exigente de gas al principio pueden ser reapers quien sabe los dos también en una actitud muy meta se van a escautear ahí venía el s&v del puma en actitud agresiva rápido lo detecta para que no se vaya tras el otro s&v y lo manda a su objetivo inicial que es recabar información aquí está ya dando guerra y el fercho está ahí mandando unos saludos no sé si pueden leer eso lo voy a leer yo karma eres admirable me da tanto gusto que seas mi amigo le da sentido a mi existencia de nada fercho yo también te amo cabrón aquí está fercho ya consiguió dejar fuera al s&v enemigo parece que se va a expandir porque también por su parte ha estado haciendo scout y ha visto que el puma bueno no sé si ha visto que el puma lleva dos gases por delante si lo tiene ya registrado sin embargo parece que quiere expandirse no lo sé está guardando mineral no en realidad no si hay ahí está si si estaba guardando mineral estaba yo confundido viendo otros números ahí está la la indicación de que se construye el command center puma no va por el command center puma va por la fábrica y ahora sí mi fercho vamos a ver si realmente tienes lo que se necesita para defender una agresión temprana que es lo que aparentemente va a suceder ya que puma ha decidido sacar las garras temprano no se va a expandir y está minando con seis s&v gas del subsuelo de esta tierra llamada acrópolis aquí están haciendo indicaciones de que hay información por parte de los s&v recabada en los el naga el puma encuentra rápido ah es que hizo la ruta hizo la ruta correcta pasar por las dos el naga towers y ahora viene directo hacia la base de fercho es un reaper son dos reapers ya en contra de un reaper y dos marines por parte del ferche el ferche se encuentra aquí en atención al cliente tratando de determinar por dónde le va a llegar el ataque se ha expandido fercho está por terminar está un pinche sexto de terminar esta expansión el puma ya empezó la suya y aquí viene el puma consigue retrasarlo y va a entrar directo a la base ya perdió un reaper por ahí consigue acertar de manera efectiva esa mina que hace volar por los aires a un marín sin embargo no hay bajas para el lado de los rojos por parte del ejército ya está otra vez llegando aquí el s&v a intentar construir de nuevo este command center no lo está haciendo parece que no consiguió ahí acertar y simplemente ha sido regalado el puma está haciendo un ataque efectivo un ataque meta que está pagando sus frutos porque ya lo va a alcanzar y no sólo lo va a alcanzar sino que está también poniendo el star por fercho tiene el suyo listo que es lo que vemos que va a saquear va a saquear una medivag para perseguir esta agresión ya consiguió repeler la agresión los helions se van hacia atrás hay ya un cyclone que se suma a las filas y está esperando ahí cerca de la rampa que da acceso hacia las tres bases naturales de este terreno azul aquí está muy bien el fercho tirando algo de fuego pero lo que en realidad se va al diablo es uno de sus helions ya que fue bloqueado no sé cómo decirlo centrado ahí como objetivo por parte del del cyclone llaman nuestra atención aquí que están sacando que de qué se trata de hecho va a ir vio estamos viendo aquí dos barracas sólo hay 13 civis minando gas el señor va a ir vio en unidad está parejo aunque me parece que en la calidad la trae por ahí el puma con dos cyclones y dos dos helions puma no sabemos todavía si va a decidir irse vio o mec tiene una composición variada una composición efectiva va a intentar otra vez un avance el puma que juega muy bien muy meta constantemente hace agresiones no se deja de producir el avance se van a encontrar entra bien primero el fercho consigue puma rápido retomar ahí la posición no hay bajas ya se vieron los dos hay más fuerza por parte del ejército de puma y aquí va a avanzar de nuevo trae tres cyclones fercho tiene solo marines está haciendo locas sobre los marines lo empieza a perseguir y le empieza a hacer daño tiene que sacar todos los ccb hacer tanqueo y empieza también a recibir en ese sentido daño económico el puma comienza a perfilarse con la ventaja poco a poco consiguiendo hacer daño efectivo consiguiendo retrasar las construcciones de fercho haciendo que la mina de que no sé si no minen fercho va a intentar hacer aquí un surround tanquea bien con los ccb es un costo muy alto el que ya esto generado ya van 39 bajas 41 en total para fercho va a conseguir repeler este ataque parece que sí sin embargo a qué costo a qué costo señores se ha quedado muy atrás puma tiene 33 ccb fercho sólo cuenta con 8 esto está ya muy difícil para fercho está claramente peleando cuesta arriba y el puma si sabe aprovechar esta situación está ya sencillamente en marcha hacia la victoria puma es una persona muy determinada en lo que quiere y aquí tiene otra vez ya un ejército listo para hacer otra vez un avance de así desearlo fercho sabe que está en completo peligro en completa desventaja y lo único que le queda es hacer un olí supongo que ya va mi fercho con su olí va a encontrarse con el puma justo en el centro del mapa recibe con buena bala y a un par de vikings y señores tiene que retirarse de fercho acaba de ver la magnitud de las fuerzas de puma y ha decidido que no va a tomar esta batalla que está en una peligrosa desventaja y mira lo que va a hacer y se va a encontrar aquí de frente con el ejército de puma pasa indemnes sobre todos ellos puma ahí lo deja ir lo deja ir impune y va esto de fercho a tratar de hacer un ataque directo a la base no está mandando todos de regreso está aquí como equivocándose yo creo con ese con ese medivac no nos equivoca sino que no está bajando para tratar de hacer un flanqueo muy bien el fercho defiende este primer intentón al puma pero el puma trae mucho poder de fuego empieza una vez más a levantar esos vikings hermosas unidades capaces de controlar todo el todo el espacio aéreo ahí le está poniendo duro a fercho con el medivac con los tanques por tierra fercho tiene ya una cantidad pues menor de diferencia en contra en comparación a no sé si dice el puma ya sólo son 24 de diferencia y el puma se va a llevar una medivac al baile esto está muy triste ya para fercho está entrando directo de frente contra la artillería y lo sacan a cañonazos fercho ha regalado ahí se suicidó un poco con ese pelotón y pues está en problemas está en problemas serios sólo tiene un tanque como está sumando más mec puma tiene 5 puma va a avanzar tiene fercho por ahí una mina está sitiado tristemente está sitiado fercho se suma más gente aquí al sitio dos tanques más y un par de marines que son rápidamente desaparecidos por el fuego de la artillería defensiva juego que ahora también está recibiendo su parte de daño y ha desaparecido no hay artillería para para fercho no hay manera de que pueda defender la entrada del avance de estos tanques los tanques han llegado ya a una posición bastante peligrosa bajan los vikings empieza una vez más a tanquear con los ccbs pero esto se ha quedado sin capacidad económica puma tiene 10 veces más ccbs y suelta fercho el gg a ya jala esa mamada de tira es verdad sólo tenía que meterle billetes al twitch excelente partida el puma se la lleva de manera de manera sonora de manera clara se fue despegando poco a poco aquí lo podemos ver en la gráfica poco a poco y hubo un momento en el que ya ya la ventaja fue simétrica pero puma se había puesto arriba y simétrica por decirlo de alguna forma porque esto es el ejército si vemos en la economía puma en realidad estuvo muy por encima llegó un momento ya en el que tenía como 30 decibis más si consiguió fercho zanjar poquito esa diferencia pero el puma ya traía mucha ventaja y no comete por ahí el error de dejar de construir no comete por ahí el error de de olvidarse de su macro militar puma siempre tiene ahí un ejército guarnicionado de reserva vimos como jugó muy bien los dos juegan meta pero puma obviamente parece que está más afinado fercho había estado entrenando las últimas semanas sin embargo parece que no le ha valido en contra de ya la experiencia y maestría del puma vamos a ver si fue algo eventual y si fercho ha calentado tras esa primera derrota y consigue ahora levantarse y poner las cosas uno uno y aquí están saludándose las cortesías pertinentes y en la parte superior del mapa en este horrible thunderbird con las piezas terran de color azul y mostrando este hermoso logo del fénix en llamas puma azul y oro en contraposición en el diámetro puesto con las piezas terran de color rojo este muchacho que también es un diamante que también porta el signo del fénix y que además es terran de corazón fercho pues bueno vamos a ver de qué se trata esto los dos muy bien con el scout se acaban de topar ahí a mitad de la partida fercho pasa con más determinación el puma sigue adelante también esta vez no hay persecución por parte de ninguno el scout se realiza sin el ataque fercho parece que se ha dado cuenta de que viene por ahí ya el puma y entonces ha puesto una un supply depot para bloquear las intentonas del puma de ingresar por su parte si consigue pasar de que puma está abriendo de manera estándar aquí podemos ver la ruta del siv no tiene ningún problema para recabar información por su parte el puma está aquí pensando bueno este cabrón ya me vio y yo no he podido verlo vamos a ver si decide ahí ponerle aunque sea un grafiti o algo o si ya se va de regreso a minar el siv de fercho ya viene de regreso puma se va a expandir con celeridad a diferencia de la partida anterior esta vez no va a afilarse las garras desde temprano por la mañana sino que va a esperar un poco más va a potenciar la economía tiene ya un marín está sacando también un búnker para defender la entrada principal que conduce hacia la natural y hacia la rampa que va hacia la base principal donde todos estos muchachos al ritmo del ay ho ay ho vamos a minar están dando los recursos suficientes y necesarios para que el puma consiga vencer en esta segunda partida del match de la jornada 1 de la liga de otoño de fmx excelente el puma poniendo aquí una fábrica y un depot justo donde el reaper puede entrar por un costado y ese reaper ya no va a pasar muchacho ese reaper tiene el acceso denegado uy se acerca peligrosamente lo reciben ahí con los 3 marines salió vivo de pura suerte ese reaper ya no puede pasar es en realidad difícil que un reaper pueda cruzar un búnker de 3 marines de 4 es ya imposible de 4 es ya imposible puma está protegido no hay reaper que pueda entrar por aquí al menos no solitario fercho que tiene por su parte también una expa también su búnker va por el segundo gas y hay que decirlo fercho es un seguidor de polt es admirador de polt y todos sabemos los que seguimos la escena de starcraft que polt es un gran maestro del bio fercho posiblemente vaya a ser bio en ese mismo sentido ya perdió una vez contra el mech pero eso no lo va a detener puma que va a hacer aún no sabemos puma va un poco más atrás en tanto el tema de la infraestructura militar fercho está minando ya con cinco en su natural puma apenas tiene uno las mulas están haciendo aquí buena parte de trabajo para los dos sobre todo para el puma que tiene tres fercho sólo cuenta con una sin embargo tiene más unidades de trabajadores en el constante jaleo de sacar mineral que tenemos aquí una barraca más por parte de fercho fercho sumando más marins al frente ahí están defendiendo cuatro en el búnker cuatro también en defensa fercho muy bien con su reaper aquí en el selnaga tower puma defendiendo los dos defensivos esta va a ser una partida que se perfila pues para macro macro hardcore yo acuso recientemente a fercho de que no va a macro de que hace dos bases timing push vamos a ver si es este el caso y la situación y si no decide en realidad irse a más bases ahí está fercho haciendo un excelente control del mapa al menos mejor control que su contraparte el puma también tiene un viking que está haciendo un patrullaje por la periferia mira viene en actitud beligerante viene con el a click por delante dos marins de mi ferche que se suman ya a los que se encontraban al frente esto es esto es bio, hardcore aquí están las dos vallas de ingeniería las torretas de misiles por su parte puma prefiere mandar personal humano a vigilar ahí aunque hay que decirlo que las torretas también cuentan con personal humano y que es lo que tenemos aquí señores quien de ustedes puede decirme cual es el nombre de esta estructura y para que diablo sirve tiene dos propósitos pero ya sabemos rápido cual va a ser de ellos al ver que se está investigando esta terrible arma del ingeniero japonés Yamato me imagino que debe ser japonés por ese apellido o quizá estoy siendo racista no quiero ofender a ningún susceptible milenial con mis comentarios mientras tanto el ripper haciendo búsqueda de esa tercera sabe que no hay tercera pero no sabe que no no sabe que se aproxima un battle crucer puma se va a ir mech otra vez aquí está la doble armor y señores fercho está sacando uy no tenemos la parece que está regularizándose la situación fercho está sacando tercera base y aquí está el Yamato aquí está el Yamato haciendo ya daño fercho tiene bio creo que es una respuesta buena y creo que se ha metido en problemas puma puma por dios sabes cuánto cuestan esas madres ha salido vivo cuidado fercho porque está rondando un battle crucer entre las sombras acechando con su Yamato con su poderosa estructura de más dos de armadura hay también un avance por parte de por tierra por parte del puma está plantando la tercera sabe que fercho se le ha adelantado en este sentido fercho está poniendo más baterías más torretas de misiles aquí podemos ver mira al interior de al interior de esa madre de la torreta de misiles hay un ser humano hay un ser humano dando vueltas ahí yo creo que se toma sus dramamines no mames cómo podrías tener esta chamba horrenda de estar dando vueltas constantemente supongo que para un crío estaría bien sería como un juego mecánico pero para un adulto se imagino que sólo son cadetes jóvenes como de entre 14 y 16 años los que están ahí clavados ¿qué está haciendo fercho? pues aquí afilándose las garras contra una estructura destruible pide pausa parece que está teniendo problemas de lag el fercho señores debo confesar que tengo hambre pide un minuto fercho imaginamos que es el lag por ejemplo espérisa debo confesar aquí sup 것으로 pero Ahí está, se reanudan las acciones Fercho avanzando No quería lag para su ataque Supongo Dice que sigue laggeando Dice vamos Pues ya que mergue Fercho valiente siempre Haciéndole cara al destino No se detiene La peor conexión del país Y aquí está peleando como un puto campeón Cómo no vas a amar a este tabasqueño Cómo no vas a amarlo Y aquí viene Con todo y al frente Recibiendo juego de artillería De dos flancos Y ahora también fuego de Yamato Está en problemas Está en problemas Fercho Se le va encima Directo al cuello Esto va a estar muy difícil Esto va a estar muy difícil El Puma como todo un depredador Haciendo presa de la main de Fercho Eligiendo más de ahí El objetivo del gas Pero haciendo daño Consistente Fercho tiene que actuar de manera agresiva En respuesta se va al all-in también Un base trade en toda regla Cuatro Battle Cruisers En contra de todo un ejército de bio Respaldado por un par de tanques Este muchachito es el gran héroe de la partida Mira tú 18 muertes Ha estado haciendo daño desde el principio de los tiempos Fercho necesita dropear Fercho necesita dropear Porque no va a entrar así Voy a poner las cosas a la par Oh 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 Fercho No vas a quedar impune Tras esa acción destructiva Que has hecho sobre mi economía Casi puedo leer los pensamientos del Puma Y van a poner las cosas equiparadas No solo equiparadas Ya se puso arriba Tiene 22, 23 trabajadores extras Y estos Estos Battle Cruisers Exacto Simplemente se van a ir Se van a ir A buscar cigarrillos a la tienda Como tu padre No volverán Una vez que la cosa se ponga difícil Se van a ir Pero no te creas Estos si van a volver Solo tienen que ir por reparaciones Y van a volver Mira nomás Oh oh Fercho Oh 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 wey Tres, seis, ocho Si mis matemáticas wey Si mi abaco No está fallando Esos son ocho Battle Cruisers man Ocho Battle Cruisers La diferencia De S&Bs Es abismal La diferencia de S&Bs Es abismal Esto está ya prácticamente decantado Para el Puma Si yo fuera árbitro Si yo fuera referee de Vox Detendría esto wey Victoria para el Puma No tiene sentido Lo van a aplastar Lo van a aplastar a Fercho Si se encuentran los dos ejércitos Lo van a aplastar al de Fercho Fercho En una maniobra valiente Se va a hacer un drop Directo al main Directo a donde pueda hacer daño Sabe que Puma se echa Sabe que tiene Battle Cruisers Y aquí está Y aquí está Cauterizando la zona Manda de regreso Puma muy bien Solo un par de Battle Cruisers Se defiende de manera efectiva Y ahora Va a castigarlo Va a castigarlo No hay que nada Que pueda hacer Fercho Va a intentar aquí Defender con estos dos Vikings Que tienen mayor rango Que los Battle Cruisers Pero no va a ser suficiente Fercho haciendo daño Tumba una base también ¡No! ¡No! ¡Sí! Es valiente Fercho Un todo un Axe Kakema Hasta el último Hasta el último Y si me iba a pelear Hay que reconocer eso Este muchacho Tiene valor Ahí está consiguiendo Derribar un Battle Cruiser No va a cejar No va a cejar No tiene ya nada que hacer Y sin embargo Hasta el final ¡Un verdadero Fenix! Sí, sí Victoria para el Puma Se levanta 2 a 0 Y consigue sumar puntos En esta primera jornada Vamos a ver los números De manera veloz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!